Bueno, mañana tenemos la audiencia en tribunales, ¿no? Con el tribunal en el contencioso, así que mañana estaremos presentes ahí y vamos a pedir, hemos decidido esta mañana pedir que se le adjudique a todos los compañeros que legalmente rinden los requisitos y a los otros muchachos que no rinden los requisitos, bueno, que el juez vea que son 18, que vea toda la documentación, los papeles que presentaron y bueno, si están bien, que se le habilite y si no están en condiciones, bueno, como pedí que es el 18 de licencia, se vuelva a sortear de nuevo, ¿no? ¿Qué irregularidades han encontrado ustedes en estas 18 personas? Por ejemplo, en las 18 personas, el principal, el compañero este que ha fallecido, ha fallecido en febrero y nosotros le dijimos al intendente que el intendente suspenda porque no estaba haciendo bien las cosas, presentando todos los papeles, los requisitos que se tenían que presentar, presentamos nota, los pedimos también a él, a su funcionario también, pero nunca hicieron oídos sordos, entonces nos vimos obligados a presentar el amparo de estos que presentamos, ¿no? ¿Igual salió sorteado? Igual salió, el fallecido salió el tercer sorteado, fue él. Y después las irregularidades que hay, por ejemplo, hay unos que no tenían carnet, otros que no rinden la antigüedad, otros que no están con el carnet sanitario en condiciones porque, por ejemplo, también se ha visto que hubo carnet truchos también, hay otros también que se presentaron de uno, presentaron el sobre de uno y después en el tercer listado se han unido entre dos exclusivamente para ganar. Aparte de eso también, no se hizo los suplentes, sorteo de los suplentes, ellos dijeron sí en los medios que sí hicieron, pero no hicieron, porque nosotros ahí en el sorteo, yo tuve presente en el sorteo y sortearon las 70 y nada más, no dijeron estos son los suplentes, señores, no dijeron nada. Gracias. 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 Gracias.